Gracias por acompañarnos en un nuevo tutorial de aulafacil.com Aprendamos ahora sobre las palabras con H Las reglas que denunciamos acá son generales y puede haber algunas excepciones Se escriben con H los verbos haber, hacer, hallar, hablar, habitar, huir, hurtar y sus formas verbales Por ejemplo, había, hacemos, hablaron, habitan También se escriben con H las palabras que empiezan por hue, ui, ie, ia Por ejemplo, huevo, hueso, hielo, hierro Las palabras que comienzan por los prefijos Homo, hemi, hexa, hepta, ecto, hipo, hiper Por ejemplo, hemisferio Hipermercado Hectómetro Heptacampeón También se escriben con H las palabras que empiezan por ER A excepción de ermita y erguir Por ejemplo Hermoso Herbidero Herbidero Héroe Y herrero Se escriben con H las palabras que empiezan por UM, HORN y HORR Por ejemplo Por ejemplo Por regla general, cuando una palabra se escribe con H, también se escriben con H las palabras que derivan de ella Por ejemplo Hierro Herrero Herrería Herradura Hielo Hielo Helada Helado Helar Huevo Huevero Huevero Espero que el tutorial te haya servido Para más cursos, videos y ejercicios, visita aulefacil.com La mejor selección de cursos gratuitos online Hoolo Hielo La mejor selección de cursos Hielo Suscríbete Siem